Muy buena gente, el día de hoy quería compartir con vosotros el ganador de la votación que definía el último freestyler que irá a México. Y para sorpresa de nadie, en realidad, sabiendo la última encuesta que subí, el favorito del público es Loquillo. Eso sí, hubo un momento donde hubo muchas dudas, el propio Loquillo puso sospechosa la cosa. Y es que si te ibas a ver las votaciones, te encontrabas con lo siguiente. Teníamos a Loquillo con 55.609, segundo a Larrys con 30.887. Había subido las votaciones una barbaridad, en especial la de Larrys. Y si te ibas al final de los MCs menos votados, veías que todos tenían 1031, 1033, como que se les había sumado mil votos a todos, ¿sabes? Estaba claro que se había llenado de bots. De hecho, Urban Rooster salió a decir, Últimas 24 horas, en este último día de votaciones solo se podrá votar por los 10 que van en cabeza. Loquillo, Larrys, Bihai, Cash, Zasko, Replik, Teorema, RC, Raptor, Skone y Meta. Mañana cerramos la votación con el arranque de Freestyle Forum. Además, ya hemos solucionado el problema de los bots que han aparecido durante esta madrugada. Tenéis la tabla oficial actualizada en nuestra web. Ante esto, Loquillo salió a decir, Primera batalla ganada en este internacional, contra los bots. Posdata, ninguna culpa tienen los freestylers. Y así quedaron finalmente las votaciones. Primero, Loquillo, con 64.479 votos. Segundo, Larricks, con 16.842 votos. Y tercero, Bihai, Cash, con 14.620. Ahí os dejo las votaciones hasta la décima posición. Finalmente, nos queda la siguiente lista para la internacional. Déjame saber en los comentarios qué te parece esta lista y si estás contento de tener a Loquillo en la internacional de FMS. O hubieses preferido un torneo entre los cuatro primeros más votados. Esa idea hubiese sido espectacular para el espectador. Pero entiendo que es una liada para Urban Roosters gastar caché, más vuelos y disposición de los MCs. Aunque se podría haber hecho el mismo día de la final. Eso ha sido todo, gente. Ya sabes, deja tu like, suscríbete para más vídeos como este. Te recuerdo que puedes ser miembro del canal y así apoyas a Free de Verde para seguir subiendo contenido siempre. Nos vemos en un próximo vídeo y adiós.